Hepatitis B. ¿Qué es? La hepatitis B es una inflamación del hígado provocado por un virus de ADN. Este se puede contraer a través del contacto con sangre o fluidos corporales de una persona que tenga el virus. Las personas que están expuestas a esta enfermedad son aquellas que tienen relaciones sexuales sin protección con una pareja infectada, comparten agujas durante el consumo de drogas, intercambian artículos personales como cepillo de dientes, máquina de afeitar y cortaúñas. Y también se nacieron de una madre infectada con hepatitis B. En algunos casos la hepatitis B puede causar también una infección hepática crónica que posteriormente puede dar lugar a cirrosis o cáncer de hígado.